Bien, conversamos con Lennar Ramírez, quien es vecino de Barrio San Vicente y que hoy acudió junto con los miembros del Comité Prohibienda Digna para el Cantón de Grecia para exponer la situación que viven muchos de los habitantes que hace más de 12 años fueron desalojados de sus casas allá en Barrio San Vicente y que esperan que se pueda ejecutar un proyecto de vida denominado Luz de Esperanza. Lennar, es una situación difícil la que ustedes han vivido desde todos estos años. ¿Qué expectativas tiene con este gobierno municipal y con este consejo de lo que vaya a ser el desarrollo de este proyecto? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitarlos ahí por el programa. Y bueno, para todos, mi nombre es Lennar Ramírez, soy el vocero del proyecto Nueva Esperanza de Luz de Esperanza. Como les decía aquí, digamos al consejo, lo que nosotros queremos es ver que obviamente no pase otra vez otras elecciones, ¿verdad? Y caminar con el estudio del proyecto. Bueno, digamos que obviamente en estos momentos dicen que hay 52 propuestas de vivienda para ese proyecto de Nueva Esperanza. Y bueno, que ahora vimos que se están removiendo las tierras y todo eso. Vieran la felicidad que sentimos. O sea, es algo que... Todo el mundo más bien. Yo creo que es una ilusión. Lo que esperamos es que obviamente esta ilusión, ojalá no se llegue, antes de terminar los cuatro años, estuviera ya hecha, ¿verdad? Para esas familias porque sinceramente, de verdad, hay mucha necesidad. Y esas familias necesitan de esa casita. Lennar, ¿qué ha pasado con todas esas familias que fueron desalojadas hace 11 años? Ok, todavía tenemos 30 y resto de familias que todavía, gracias a Dios, con muchas situaciones que hemos luchado ahí, gracias a muchos de estos momentos que hemos pasado con los alcaldes y todo, mi persona ha estado ahí con ellos, de estar aquí yendo hasta donde doña Rocibella, de la abuela, para que ella nos ayude con esta misma situación, porque son familias que o pagan alquiler o comen y pasan. Entonces, tenemos todavía 30 y resto de familias que en Limas todavía le pegan una alquiler y ahora se llama una ayuda social. Al principio era de alquiler, pero ahora se llama ayuda social, ¿verdad? Para que ellos, las familias, estén, podersen ayudar con lo que es el alquiler, ¿verdad? Lennar, ¿qué opina y cuánto ayuda, por ejemplo, la existencia de este comité? Porque como lo decía don Henry ahora, dentro del comité existe gente ya con mucha expertise, como ya se han desarrollado otros proyectos, les pueden dar una guía importante para que Nueva Esperanza no incurren errores en los que tal vez puedan incurrir los otros. Vean, primero que nada, bueno, darle las gracias aquí a los compañeros, porque sinceramente, bueno, ellos, yo acudí a algún de ellos por la experiencia que tienen, que ellos hicieron, por lo escondido, y sinceramente la experiencia que ellos pueden tener, tal vez no la tienen más de uno que pueda ver aquí o en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y ya ellos lo hicieron, y bueno, ustedes ven que en estos momentos está ya casi listo, bueno, para entregar las casas de Puerto Escondido. Entonces ellos nos están aquí asesorando y asesorando a las familias también, con unas reuniones, con todo, para que las familias estén empapadas de cómo es el proceso, cómo se califica, cómo es un artículo 59, todas esas situaciones que muchos ignoramos, ellos son los másteres, ¿verdad? Aquí, entonces, de verdad, súper agradecido con ellos. Y después voy a tocar con el temita aquí, que fue lo de las ayudas. Esto es las 30 y resto de familias que están ayudando de Lima, ¿verdad? Pero, por situaciones que lo comenté, hay familias que, digamos, el hijo se fue a trabajar al Coyol y ya el salario subió, el económico subió un poco, entonces ya obviamente para Lima ya no está la pobreza o pobreza extrema, pero son familias que la viven muy difícil, están alquilando, están viendo a ver cómo hacen, pero también pueden calificar para esas 52 casitas que están ahí. Por eso le decía yo ahora al señor alcalde que cuando él dijo que nada más 30 y resto de familias me mandó su queso por el censo de Lima, que están en pobreza, pobreza extrema. Pero si se hace en estos momentos ese censo a ese resto de familias, yo calculo que esas 52 casitas pueden quedar para 52 familias de San Vicente. ¿Cuántas familias son en San Vicente? ¿92? No, en 91. ¿91? En 91 en ese momento. Bueno, saludar también a don Henry Morales y a don Marcos Gutiérrez, que son del Comité Pro... ¿Cómo es? Digna de Vivienda Digna Pro... Ajá, bueno, el Comité de Vivienda de Grecia. Pero, don Marcos y don Henry, cuéntanos un poco primero sobre la propuesta que ustedes hacen al Consejo Municipal y la cantidad de personas que ustedes tienen ya en expediente con necesidad de vivienda acá en el Cantón de Grecia. Muy buenas noches para todos los que nos ven por estos medios de comunicación, importantísimo para nosotros que nos han dado cobertura, y a la vez aprovechar ya nosotros este proyecto de Vivienda Digna Grecia, lo habíamos presentado en el anterior Consejo, que tuvimos una mala respuesta y un mal en esa ocasión. Se nos dijo que estábamos vendiendo humo y era la necesidad de las familias que hay en Grecia. En Grecia se viene un desarrollo muy grande, todo el mundo está a favor de esas aperturas de fábricas, más gente que viene para Grecia, pero venimos arrastrando un problema de vivienda, de bien social muy grande. Hay muchas haciendas que han dejado en este particular a muchas familias que son campesinos, que han forjado el desarrollo de este cantón y que en este momento están pagando un alquiler y no les alcanza casi que, o pagan el alquiler o por. Entonces, de ahí nació la propuesta de hacer otro proyecto de vivienda y ya estamos bastante avanzados en esto, pero no lo habíamos tenido la oportunidad de presentarlo en este Consejo. Hoy agradecemos que el Consejo nos abrió, ya hablamos con el alcalde sobre la propuesta y ahí es donde estamos haciendo el trabajo actualmente. Tal vez don Marcos le pueda reforzar nada. Marcos, ¿ustedes cuentan con algún terreno ya para el proyecto? Nosotros, como antes lo planteé en el Consejo, bueno, primero saludarlos, espero que estén muy bien a todas las familias del Cantón. Ya hemos ido adelantando aspectos importantes, como es opciones, tenemos opciones de terrenos, no podemos decir que ya tenemos la compra, pero sí va muy adelantado, ya tenemos desarrolladores, hemos hablado con el BAME, hemos hablado con la Mutual, ya están las uniones con todas esas instituciones, porque es muy importante. Es que estos proyectos no se realizan en forma individual, tienen que ser en forma colectiva, como lo dije ayer, donde están inmersas muchas instituciones, donde está inmerso el INPU, donde están inmersas las asadas, donde está inmersa la municipalidad, el Comité de Vivienda también tiene su trabajo, que ustedes lo ven, son 300 expedientes que tenemos ahí, de personas con necesidad, también no podemos salirnos del marco legal de la vivienda, con el artículo 59, que es el bono total, pero también estamos con otra modalidad, que es el bono crédito, que le va a servir a otras familias, que sí tienen algún sustento económico, pero que no pueden accesar a una vivienda, por lo difícil y lo cara que está la vida. Entonces, como ustedes lo ven, tendemos a hablar de dos proyectos, de dos niveles, uno de pobreza extrema, y el otro de personas de media para abajo, que puedan accesar a un proyecto, para que tengan una vivienda digna. La otra cosa importante es, que este proyecto es de Grecia. Aquí no va a venir gente de otros lados, con el respeto, que me merece toda la gente, todas las poblaciones de Costa Rica, pero el proyecto es de gente, que tenga el arraigo griego, desde Tacares, Cataluña, hasta acá arriba, San Luis, Cajón, San Luis, Carbonal, el pobreza. Marcos, entonces, para entenderlo bien, el comité actualmente, toma la posición de, digamos, de abrigar, o de ayudar en coordinación, para el desarrollo del proyecto, Nueva Esperanza, y además pretenden desarrollar uno más, para que pueda beneficiar a las personas, que no estén incluidas, además de las que se adicionan, en el expediente, que ya maneja el comité como tal. Sí, cuando, cuando Lennar nos pide, que le colaboremos, que a eso hace como un año, sí sentimos que estaba muy débil, el proyecto de Nueva Esperanza, entonces, llegamos a reforzarlo, Lennar es testigo, y hemos estado también incidiendo, reuniéndonos con las familias, motivándolos, también se han hecho reuniones, a nivel municipal, ya va adelantado, porque, Fusión, desarrolladores Fusión, ya hicieron los planos, desde hace dos, tres años, y lo regalaron a la municipalidad, entonces, ya ahí tenemos, un gran avance, y está el terreno, ahora es, las pajas de agua, tenemos que, que negociarlas, con las asadas, y prácticamente, es un proyecto, que yo tengo, la fe, que de aquí a, 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 tres años, ya, tres años, cuatro años, ya esté realizado, y ya podamos, haber resuelto una problemática, que tiene, doce años, y la, el proyecto Grecia, eh, de vivienda digna, son dos proyectos, son tres proyectos, entonces, son tres proyectos, son, eh, es el proyecto de Nueva Esperanza, que ya va, adelantado, ya estamos adelantando, buscando terrenos, para dos proyectos, uno, que es, con el artículo 59, que es, el bono total, y el otro, es bono crédito, que hay mucha gente en Grecia, que por lo difícil que se ha puesto la vida, aunque tengan un salario de 500, 600 mil pesos, no les da, para pagar un crédito de vivienda, Amén.